King Richard lleva a la pantalla grande la historia del padre de Serena y Venus. Con Will Smith en el papel del progenitor, que ya le ha valido el globo de oro, la película relata los pasos dados por Richard Williams para llevar a sus hijas desde el humilde barrio de Compton a la élite del tenis mundial. El tramo final del film se centra en el primer torneo profesional de Venus Williams. Se presentó al Bank of the West Classic en Oakland con 14 años. Tras ganar en primera ronda a Sean Stafford, se midió a Aranza Sánchez Vicario, por aquel entonces la 2 de la WTA, aunque en la película la presentan como la número 1. La mexicana Marcela Zacarías encarna a la española en la película. En la actualidad es la tenista 258 del ranking femenino, sumando 16 títulos individuales y 25 de dobles dentro del circuito ITF. El productor cinematográfico Trevor White vio a Zacarías en el torneo de Newport de la WTA a principios del 2020. La mexicana cayó en primera ronda ante Sara Errani, pero encajaba a la perfección con el papel que perseguía White para el papel de Aranza Sánchez Vicario. Buscaba jugadoras profesionales que hablaran español y se parecieran un poco a Aranza, y yo encajaba en esa descripción. Comenta a Zacarías que tiene a Rafa Nadal como referente. Para más información visita marcaclaro.com Gracias. 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 Gracias.